Mira, cuéntame, los Atléticos han arrancado con un paso muy bonito, dejando demostrado que lo del año anterior, la temporada 2022 no fue casualidad, 4 y 1, siguen jugando excelentemente bien como locales en la cuna, 2 y 0, su única derrota en Ponce, 2 y 1 como visitantes, háblame sobre el comienzo de temporada de los Atléticos, ¿ha sido lo que esperaba o ha sobrepasado tus expectativas? Pues como bien tú dices, hemos tenido un comienzo de temporada bien bueno, era algo que ya nosotros esperábamos, estábamos trabajando para eso, tuvimos la oportunidad de tener el núcleo bien temprano aquí en la pretemporada, llevábamos un mes y medio trabajando, así que sí, sabíamos que teníamos que tener un comensal fuerte, era uno de los comienzos más importantes, todos los grupos están bastante balanceados, así que entre más victorias uno pueda colectar, mejor todavía. Siguen mejorando tus números, pero el salto del año pasado a este, por lo menos en el comienzo de la temporada, es significativo, ¿era lo que esperabas? ¿habías trabajado para eso? O incluso en cierta medida, ¿te ha sorprendido tener un comienzo de campaña tan efectivo? Obviamente, cada año sigo preparándome más y más y más, para así poder traer cosas nuevas todos los años, nunca podemos estar conformes, así que seguimos mejorando y seguimos trabajando para eso, para seguir teniendo una buena temporada. ¿Y qué va a pasar con este equipo cuando lleguen los dos caballos? Cuando llegue Ronda y Holly Jefferson, cuando llegue Mason, cuando llegue Mason, ¿qué va a pasar con este equipo, Jaden? Pues esa parte no me toca a mí, eso es ya más administrativo, pero sí, sabemos lo que hay, tenemos dos muy buenos refuerzos y tenemos otros dos muy buenos refuerzos que vienen en camino, que nos ayudaron a estar en una final el año pasado, así que nada, todos son jugadores excepcionales, están haciendo su mejor trabajo, sabemos lo profesional que es esto, y nada, a la hora de tomar una decisión, pues la administración tomará la decisión correcta que crean para ellos. Me imagino que la encomienda de este equipo este año es dar el paso que se les quedó el año pasado, es natural, es lo lógico, que el equipo aspira al campeonato después de quedarse en el sexto juego de la final el pasado año, y ver al otro equipo celebrar en tu cancha, que siempre molesta, siempre deja una espinita. ¿Ves esa encomienda? ¿Ves esa misión? ¿Has visto ese enfoque en el equipo desde el día uno? ¿Es algo que está ahí presente en ustedes? Sí, desde el día uno que nos reportamos todo aquí a San Germán, creo que esa meta está clara, yo creo que eso no ha habido ni que mencionarlo en ningún momento, ya desde que pasó el año pasado nos eliminaron aquí en casa, creo que todo el mundo se quedó con eso en la mente, todo el mundo trabajó duro este verano para volver a estar donde queremos estar y poder ser victoriosos esta vez con lo que nos quedamos cortos el año anterior. Ustedes le van a ver muchísimo las caras a Mayagüez y a Ponce, ¿te gusta esto de las rivalidades, de que se explote esa cercanía entre los equipos? Mayagüez y ustedes lo que dan son unos conciertos, cada vez que ustedes se enfrentan son unos juegazos intensos y bien apretados, ¿te gusta eso de que se explote un poco más las rivalidades territoriales, por llamarle de esa manera? Claro, no estaba el tanto hasta hace poco que íbamos a tener seis partidos con cada uno de ellos, pero sí, es tremendo, ¿me entiendes? La rivalidad que hay contra Mayagüez y contra Ponce, siempre una rivalidad bien chévere, las canchas se ponen de locos, se llenan bien, se llenan súper, así que sí, estoy sumamente contento con que podamos tener esa rivalidad, más juegos todavía y vamos a competir más para poder tener esos spots en playoff. Muy bien, ya para finalizar te tengo que preguntar por el equipo nacional, me imagino que tu esperanza, que tus expectativas, que tu meta es estar en ese mundial, estar con el equipo de Puerto Rico en el mundial para el que clasificaron. Cuánta esperanza, cuánta motivación te da, y quizás en parte, por eso estamos viendo, ¿no? Unos números espectaculares tuyos al comienzo de temporada. ¿Tú sientes que tienes algo que demostrar al equipo nacional para que estés ahí en ese grupo de los 12 que van para el mundial? Pues como bien tú dijiste, obviamente estamos trabajando para eso, seguimos trabajando todos los días, siempre queremos estar en el mejor shape posible para cuando llegue ese momento, así que yo siento que en las ventanas anteriores, cuando se me ha hecho el llamado, yo he hecho mi trabajo, seguimos positivos, seguimos trabajando, cuando llegue el momento y la administración puede tomar sus decisiones, sabremos si podemos estar ahí o no vamos a estar, pero sí estoy sumamente contento de ser parte del grupo, de un grupo tan joven y talentoso que ha dado mucho de qué hablar, y nada, nosotros vamos a seguir trabajando duro para poder estar ahí con ese equipo. Si tocas la puerta, ahí tú vas a estar de inmediato, ¿maleta ready? Siempre estoy ready para Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!